Plan Ineco Agenda 2030. Una palanca en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Desde 2019, integramos el compromiso con la Agenda 2030 en nuestra estrategia corporativa. Este 2022 damos un nuevo impulso, reforzando y ampliando las iniciativas a través de seis ejes de acción. Igualdad. Cumpliendo nuestro objetivo de reducción de la brecha salarial. Ampliando la acción del programa Horizonte incrementando la integración en nuestro equipo de mujeres víctimas de violencia de género. Impulsando el desarrollo profesional del talento femenino de Ineco a través de la cuarta edición del programa Mujeres IN. Intensificando nuestra colaboración con la Red Empresarial para la Diversidad y la Inclusión LGBTI. Conciliación. Implementando las 19 medidas del nuevo Plan Concilia 2022 fomentando la armonía entre la vida laboral y personal. Mejorando la calidad de vida de los equipos mediante la promoción de la seguridad, la adopción de hábitos saludables y el bienestar. Sostenibilidad. Desarrollando acciones encaminadas a la mitigación de los impactos ambientales y climáticos mediante el desarrollo del Plan de Acción Climática y de proyectos de protección y sensibilización ambiental. Avanzando en el diseño de soluciones integrales, innovadoras y sostenibles en el sector de las infraestructuras del transporte, la movilidad y la digitalización. Solidaridad. Potenciando la contribución de la compañía en la mejora de la vida de las personas más vulnerables en nuestro país a través del programa Compromisos. Incrementando la acción de la cooperación internacional, acercando nuestras iniciativas solidarias a más países a través de los programas ingeniosos y eurosolidario. Compliance. Revisando de manera integral el diseño, la implementación y la eficacia del programa de cumplimiento normativo. Estableciendo los mecanismos adecuados para garantizar que nuestros socios estén y actúen alineados con nuestras políticas de compliance. Alianzas. Fomentando y promoviendo alianzas, tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales, encaminadas a reforzar la consecución de los ODS. Potenciando la red interna de colaboración entre todos los equipos de la compañía. Evaluando periódicamente el cumplimiento de desarrollo de las acciones e iniciativas del plan. Plan Ineco Agenda 2030. Un compromiso con la sociedad. Plan Ineco Agenda 2030.